Precisamente damos inicio con la polémica decisión, o más bien la sugerencia del jurado durante el juicio en el caso de Nicholas Cruz, como se acuerda el autor de la masacre de la secundaria en Parkland, Florida, que dejó a 17 personas muertas y también a decenas de heridos. No recomendaron la pena de muerte, sino prisión de por vida sin libertad condicional. Esto obviamente tiene enfurecidas e indignadas a las familias de las víctimas que habían esperado cuatro años por este momento. Sus reacciones y rostros lo dicen todo. El enojo de los padres y familias de las víctimas de la masacre en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas fue evidente ante la recomendación del jurado de sentenciar a Nicholas Cruz a cadena perpetua y no a la pena de muerte, que era lo que buscaban las familias y la fiscalía. Varios padres dijeron sentirse decepcionados y disgustados con el sistema judicial y con los jurados. Otros dijeron sentir como que recibieron otro balazo con esa decisión. Esta mañana en la corte, mientras se leían los 17 cargos de asesinato en primer grado, el jurado no llegó a la decisión unánime de que se le sentenciara a la pena capital. Muchas de las familias se vieron moviendo la cabeza en forma de negación y frustración mientras esto sucedía. En tanto, el asesino confeso solo agachaba la cabeza y se frotaba la cara. Patricia Oliver, mamá de Joaquín Oliver, quien murió a manos del pistolero, le mandó un rotundo mensaje al jurado. Aquella persona que decidió a último momento que la pena de muerte no era indicada para él, él tiene el peso de la injusticia que cometió ante 34 personas y toda una comunidad que no tuvo el chance de ver el peso de la ley sobre esa persona, o sea, al que defendieron. Fue un juicio poco habitual, ya que en la mayoría de tiroteos masivos, sus autores acaban suicidándose o muriendo a manos de la policía. Y en este, el autor estuvo ahí, sentado en el banquillo de los acusados, escuchando todo lo que hizo y cómo sus malas acciones cambiaron la vida de muchas personas, que aún se mantienen en la agonía de saber el futuro del hombre, que le arrebató la vida a sus seres amados de una forma cruel, premeditada y calculada. La fiscalía pidió a la juez, antes de que se dictara la sentencia, que las víctimas que sobrevivieron pudieran dar su testimonio en corte y expresaran todo lo que no pudieron decir durante el juicio. Es un derecho constitucional. Por esta razón, al ver que no estaban preparados para eso, la jueza movió la lectura de sentencia para el primero de noviembre. Bueno, y cabe mencionar que todavía no es la decisión final, ya que la jueza es que tiene esa última palabra de la sentencia de Cruz. Y según los expertos, pues normalmente los jueces se guían por la recomendación que les está el jurado, pero todo puede pasar. Bueno, y como comentaste en la pieza, no se sabe, hasta por lo menos, porque todo puede pasar, el primero de noviembre, de alguna manera, como quien dice, alargando aún más, según ellos entienden, la agonía de las víctimas. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente y que es como algo conflictivo, ¿qué es un peor castigo? ¿Pasarte toda una vida en la cárcel o que acaben con tu vida? Entonces, esa es la disyuntiva que muchas personas tienen, pero obviamente aquí les vamos a mantener informados de lo que pase con este caso. Por supuesto que sí. Gracias.